La producción de la tilapia está siendo vigilada en Colombia, Ecuador, Israel, Egipto y Tailandia después que el Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, confirmara la aparición del virus de la tilapia, una enfermedad contagiosa que no representa riesgo a la salud pública pero que puede perjudicar a la población de peces afectados. En nuestro país los productores están pendientes de los estándares de calidad. Él es Miguel Monge quien recolecta tilapia desde hace tres años para la cooperativa Vivero Palo Seco en Ilopanga. Según va avanzando el día ya la afluencia del turista y del trabajo que desarrollamos se va poniendo pesado. Son que un margen de, trabajamos 12 horas, el margen de laborar así pesado son que 8 horas. El estándar se basa primeramente en el concentrado, en la nutrición que uno le brinda a las tilapias. Por ejemplo, si uno le da un porcentaje de alimentación del primer concentrado que se encuentra en el país, la tilapia según su proceso de cuido y mantenimiento va creciendo y se va dando la calidad que el cliente necesita para que esté conforme. El trabajo de Miguel no es solo el sustento de su familia, sino que es parte de la comunidad que tiene a asiduos compradores. Venimos cuando hay oportunidad, cada vez que uno viene, hace un viaje, puede venir a comprar uno aquí. Del criadero a la mesa, luego de ser preparada por manos con experiencia en la materia. Se traen vivos, se matan, luego se limpian y después se le hacen estas rajaduras para echarle a consomé, luego se le echa mostaza, pasta de ajo, se prepara esto para metérselo en la pancita del pescado para que se le sienta más gusto. El costo para mantener un criadero es alto. Según esta cooperativa, son al menos 12 mil dólares para cuatro meses de producción. Con imágenes de Juan Castellanos, Roxana Huefe.